¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Para los que no me conocen aún, yo soy Kevin Chávez y estoy construyendo un motorhome desde cero, pues en este viejo minibus. Así que para el video de hoy, hoy tenemos lo que es el laqueado o en este caso pues también algunos lo conocen como barnizado de la madera. Ahora vamos a sellar todo lo que es los poros, así que bueno, sin nada más que decir ya compramos los materiales, ya nos vamos a ir a comprar los materiales. Y lo que vamos a utilizar pues es una laca selladora, vamos a utilizar un diluyente o tiner en este caso como lo conocemos en mi país. Y también vamos a utilizar lo que es wipe, así que bueno, no sé cómo lo conozcan amigos de sus países, pero comenten qué es lo que les parece o cómo lo llaman esto en sus países. Así que vamos de una vez al video. Antes de empezar con el laqueado, vamos a poner las bisagras a las tapas de nuestras babuleras o en este caso de nuestros cajones donde vamos a llevar algunas cosas. Así que vamos a llamar a nuestro amigo Jesús para que nos apoye con esto. Bien amigos, pues aquí te voy a poner unas bisagras, como pueden ver en esta parte y se va a levantar así, ¿no? Ahorita les voy a enseñar cómo va a quedar, pero este es el detalle que estamos haciéndole. La idea era que se levante hacia allá, pero era más complicado ya que aquí estaba el cierro. Y bueno, vamos a hacer este método. Vamos a ver cómo queda y luego les vamos mostrando. ¡Volta a la hermosa! bien amigos ya tenemos lo que es nuestra baulera así colocamos nuestras bisagras lo colocamos de esta manera ya que nos haría o bueno nos resultaba un poco más práctico poder hacerlo nuestra idea era ponerlo hacia afuera pero era un poquito más complicado lo que hicimos aquí básicamente fue enganchar en la estructura o bueno en este caso colocarle con tornillo punta broca en la estructura de como pueden ver aquí y colocamos madera por encima y para que pueda colocarse también en este caso pues lo que son nuestras bisagras hicimos esto de ambos lados este lado también quedó súper bonito ahí está ya tenemos para guardar algunas cosas no creo que más adelante voy a explicar aquí creo que aquí voy a hacer lo que es el sistema eléctrico y también hicimos lo que es la parte de aquí atrás donde sería nuestro mueble no bueno aquí igual el mismo funcionamiento si hacia el costado y de este otro lado también es lo mismo no se levanta y pues quedaría como para poder guardar ropa entre otras cosas en esta parte de aquí pues bueno en este caso pues para el otro lado tengo una partida donde voy a guardar ahí abajo herramientas aquí ya no puedo acceder a esta parte de acá ahí abajo así que bueno en este caso ya tendría que ser por afuera para poder mostrarles no voy a mostrarles también cómo quedó nuestra mesita si también ya quedó súper fija y así es como quedó y bueno vamos a empezar de una vez amigos con el tema de laqueado o aplicar el sellador a la madera no así que vamos de una vez al proceso bueno amigos antes de seguir con la preparación de nuestra casa rodante pues vamos a ir a probar el sistema mecánico de nuestro vehículo y bueno no se pierdan de esta pequeña aventura así que vamos al vídeo a lo que empezamos con la entrevista jesús ahí manejando con el milo jesús que bien nos vamos con el proyecto de éste vieja de este pequeño paseo agradable el paseo sobre todo con el acompañante bueno estamos yéndonos a a probar de todas maneras hay que modificar aquí algunas cosas estamos modificando el tablero y bueno estamos probándolo luego van a ver ya un poco más de lo que vamos a hacer bien amigos pues después de haber manejado ya un buen tiempo estamos aquí en este hermoso lugar en este hermoso paisaje como pueden ver escuchar los cantos de las aves ver todo el verde y todo eso súper bonito y bueno aquí está nuestro motorhome ya sí ya puedo decirlo motorhome porque estamos en un avance grandioso y sin duda alguna pues hay muchas cosas todavía que tenemos que hacer muchas cosas que todavía que tenemos todavía que tenemos que mejorar y vamos a ir viéndolo de poquito en poquito para ya más adelante en nuestro próximo viaje o nuestro futuro viaje no voy a hacer más adelante otro vídeo un vídeo donde pues vayamos a un lugar de repente donde sea un poquito más alto donde podamos quedarnos un poco más de tiempo o quizás un día o dos días viendo cómo nos va para que podamos probar de repente el tema del frío del calor y cómo va en esto más o menos queremos ir a una altura de un aproximado de 4000 metros sobre el nivel del mar entonces queremos probar todo esto y bueno ya vamos a subir para empezar y de nuevo la ciudad y bueno aquí estamos con mi gran amigo jesús y ahí está mi primo diego sí jesús algunas palabras en cuanto al tema mecánico quizás de repente todavía para que los nuestros amigos nuestros seguidores puedan saber qué es lo que tiene nuestro vehículo que podemos hacer que podemos mejorar todavía por hacer todavía tenemos que regular un poco los cambios porque nos encuentran todos como se dice funcionando funcionando correctamente por lo demás solamente nos falta uno que otro detalle que se puede hacer rápido claro justo veníamos conversando veníamos en el trayecto y pues algunos cambios no entraban entonces tenemos que dar también que todo quede perfecto estamos viendo como bueno como vieron en el vídeo pues tenemos lo que es el tablero que también lo hemos desarmado vamos a hacer algunas modificaciones y con respecto a algo más que estamos haciendo de repente mecánicamente mecánicamente como mencionó ya los tableros las instrumentales por ejemplo relojes de nivel de combustible temperatura claro los más esenciales por el momento esenciales los más esenciales porque de todas maneras necesitamos saber qué es lo que está afectando el vehículo para para tener este en cuenta y no poder quedarnos votados por o no quedarnos votados más que todo por de repente por algún camino y algunas palabras diego que te pareció la primera experiencia quizás después de tiempos que has visitado el vehículo y algo que tengas que decir por respecto a esto una muy bonita experiencia un viaje muy bonito más allá de todos los los inconvenientes son los arreglos que se le puedan faltar al vehículo pero más allá de todo muy muy bonito muy bonita experiencia y nada decirles que se suscriban que den like y comenten que les pareció bueno amigos suscribanse al canal no olviden compartir comentar pues seguimos en el aprendizaje de todo este proyecto seguimos avanzando seguimos creciendo cada vez estamos aprendiendo nuevas cosas en cuanto a la mecánica en cuanto a la construcción y otras cosas no hoy estamos aquí disfrutando ya pues almorzamos aquí mis papás fueron a pasear por ahí en un momento ya les voy a preguntar les voy a entrevistar acerca de cómo les está les ha parecido está este pequeño paseo porque más adelante obviamente que se vienen más no entonces suscríbanse al canal vamos al vídeo no 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 si no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno vamos a empezar también con estos cajoncitos y con las bableras dentro de las gavetas. Así que luego ya vamos a poner también las puertas, estamos viendo con eso para de una vez ponerlo. Pero primero vamos a empezar a laquear todo esto y vamos al video de una vez. Así que Diego, otra vez, empezamos. Vamos a ello gente. ¿Algo que quieras decir a los amigos que están viendo nuestros videos? Bueno, que sigan el proyecto, que nos comenten a ver cuáles recomendaciones tienen acerca del proyecto, qué consejos quizás nos darían o algunas sugerencias o qué les gustaría ver a lo largo del proyecto. Exacto. Y bueno, suscríbanse amigos. Vamos, empezamos. Bien amigos, lo que vamos a hacer es colocar dentro de ese recipiente la laca. Luego la vamos a quitar y posiblemente ya empezaremos a colocarlo a la madera directamente. Así que bueno, es la primera vez que vamos a hacer esto. Y esperemos que nos salga bien. Voy a hacer una acotación importante amigos, en esta parte. Bueno, yo no sabía cómo exactamente poder o qué material poder colocarle en lo que es la madera. Y un amigo carpintero me recomendó que le aplique la laca selladora para sellar todos los poros, en este caso, de la madera. Y posiblemente aplicarle un producto que se llama DD, que es mucho más fuerte y mucho más resistente que la laca, en este caso. Y lo que vamos a hacer, bueno, en este caso el DD ya no se mezcla con algún diluyente o tiner, en este caso con lo que estamos haciendo. Sino también se aplica, bueno, ellos se aplica ya solo directamente entre componentes, se mezcla y se pasa. Entonces queda muy resistente, muy grueso y antiagua, obviamente, no va a dejar que la humedad entre mucho. Y lo que estamos haciendo ahorita es mezclarlo para poder aplicarle y como les dije ya luego poder aplicar el DD. Este simplemente solo va a ser una parte para sellar. Y nada, simplemente vamos a colocarle y empezamos de una vez con todo esto, ¿no? No sé cómo lo conozcan amigos este producto en sus países, pero aquí en Perú se le conoce como guaype. Y con esto es lo que vamos a aplicar, ¿no? Bien amigos, ya acabamos de poner lo que es la laca dentro de nuestras gavetas. Sí, aquí, no sé, solo que quizás no se ve muy bien, pero ya le aplicamos todo lo que es la laca selladora. Y ahorita lo que estamos haciendo con Diego ya es ponerle al techo, ¿sí? La laca selladora al techo. No sé si se pueda ver o se puede apreciar, pero para allá ya queda como que un poquito más brillante. Ahí está, ¿pueden ver? Bueno, aquí todavía no le aplicamos. Ojalá pueda notarse la diferencia en cámara. Como pueden ver aquí todavía no tiene brillo. Para esta parte de acá ya le aplicamos un poco. Y bueno, se nota un poquito distinto, ¿no? Espero que se pueda ver. Entonces, este, acá también ya le aplicamos. En esta parte, ¿sí? Así que ahorita Diego está quitándola ahí al techo. ¿Cómo vas, Diego? Estamos trabajando duro para el proyecto. Que salga bonito, que se vea bien, que se vea agradable. Y sobre todo, que les pueda gustar, ¿no? Ustedes también. Así que déjenos en sus comentarios a ver qué les parece el avance del proyecto. Y no se olviden de darle like, suscribirse a los que aún no se han suscrito y compartir los videos. Exacto, bueno, este, ¿por qué creen que Diego está con algodón en la nariz? Bueno, comenten amigos, ¿por qué creen eso? Bueno, este, básicamente nos olvidamos de traer las mascarillas. Y el olor, obviamente, del thinner con la laca. En este caso es un poquito fuerte. Por eso que tenemos las ventanas abiertas. Y también, por suerte, tenemos que está haciendo aire, ¿no? Entonces, está haciendo un poco ventilado aquí dentro de nuestro vehículo, ¿no? Y así es como vamos, amigos. Nada, como dijo Diego, suscríbanse. Vamos a seguir con este proyecto. Vamos a seguir dándole el trabajo duro. Y para que ustedes puedan también aprender un poquito de esto, si es que están en el proceso de convertir algún minibus, algún bus en una casa rodante o en un motorjuego en este caso, ¿no? Vamos allá. No sé si se puede apreciar aquí, como que la madera todavía es un poco opaca, ¿sí? A diferencia de la parte de acá arriba, que ya le aplicamos un poco de sellador y como que se ve un poco distinto, ¿no? Entonces, bueno, esperemos grabar en algún momento donde se vea un poco más, ya que ya no hay mucha luz. Entonces, se vea un poco distinto, pero así es como está quedando todo el proyecto en cuanto a lo que es colocarle la laca o el sedor en este caso, ¿no? Bien, amigos, después de unos días de seguir aplicando nuestra laca selladora, aún aquí está mi primo Diego, nos está apoyando en este proceso, pues como podrán ver ya está quedando súper bonito, ya brilla un poquito más nuestra madera, es para el conservado y pues que con el tiempo no entra humedad, entre otras cosas, ¿no? Pues todos estos dos días hemos demorado mucho quizás para poder aprender porque no hemos tenido la experiencia necesaria, pero estamos aprendiendo de poquitos. ¿Diego, de repente alguna experiencia en base a este nuevo proceso que estamos haciendo dentro de nuestro minibus? Bien, para que todos saludar a la gente que nos está viendo de diferentes países, y también como la primera fase de lo que es el barnizado, ¿no? O el laqueado, en este caso, de la madera, fue una experiencia muy bonita, sobre todo divertida y entretenida, ¿no? Ya que nos hemos divertido mucho, así mismo también hemos tenido algunas improvistos, ¿no? Lo que era el demorado del secado, de lo que es el laqueado, ¿no? Pero dentro de todo, muy divertido, así mismo también invitar a la gente, ¿no? Que nos está viendo de diferentes países, que le den like, que comenten, ¿no? Cómo les está pareciendo el proyecto y no olviden suscribirse. Exacto. Bien, amigos, como dijo Diego, no olviden suscribirse para que, bueno, sean parte de este proyecto, puedan acompañarnos de repente con su tiempito en esta fase que estamos haciendo ya de terminar, ya casi estamos cerca de terminar nuestro proyecto y, bueno, cada vez nos está gustando mucho cómo está quedando, cada vez estamos mucho más contentos y, bueno, estamos aquí cada vez aprendiendo también y si tienen alguna duda, algún comentario, de repente, alguna idea que nos puedan brindar para nuestro minibus o nuestra casa redonda en este caso, pues, escríbanos, amigos, con todo gusto vamos a responder y nada, bueno, creo que vamos a pasar de una vez a aplicar una vez más el sellador, pero creo que ya no vamos a aplicar mucho, ¿no? Porque ya son como que dos, tres veces que vamos a aplicar. Ya vale, te queda capa al parecer y vamos a continuar viendo cómo van los acabados también, ¿no? Y asimismo, acompáñenos en el video y no olviden seguirnos y suscribirse. Cierto, ahorita, bueno, ya vamos a, también a, ¿cómo se llama? En este caso vamos ya a limpiar lo que es el piso, porque vamos a aplicar también lo que es este en el piso y para posteriormente aplicar un piso laminado, ¿no? Y nada, amigos, vamos al video y empecemos de una vez. Bien, amigos, después de haber avanzado ya un poco nuestro proyecto, hoy, como les decía hace un momento, estoy aquí todavía con Diego, ¿sí? Diego, saluda. Hola, gente. Y estoy aquí con otros amigos más, Teresa y Raúl. Raúl salió en algún momento por ahí, en algún video del canal y, pues, vamos a entrevistar... Vamos a entrevistar a Teresa, vamos a entrevistar a Teresa acerca de qué es lo que piensa sobre el proyecto, qué le parece el proyecto y, bueno, si quizás en Alemania también se anima a hacer de repente un proyecto como este, ¿no? Hola, Teresa, un gusto tenerte aquí nuevamente. Después de un tiempo ya de haberte visto, pues, hace algún tiempo viste el proyecto, cómo estaba recién iniciando y ahora ya cómo está más o menos en un avance, ¿no? Muy bien, es muy chévere. Antes de dos años estaba aquí y es un gran desarrollo, muy bien. Estaba afuera, o estaban trabajando afuera. Ahora, todo está con madera, se ve todo, la cama, la cocina, el baño, todo muy, muy bien. Perfecto, sí, exacto. Hace un tiempo atrás estábamos haciendo todo lo que es el tema de la pintura. Justo Raúl también vino a darme una ayudita aquí, un pequeño granito de arena. Y, bueno, me gustaría saber si de repente en algún momento tú te animarías a vivir, quizás en una casa rodante. Sí, sería chévere para vacaciones. Ir en vacaciones de Perú, ver todos los sitios, Ecuador, Latinoamérica, etcétera. ¿Y qué piensas tú, Raúl? Claro, a mí me gustaría alquilarle mi carro. Sí. Listo, ya vamos contando la fecha de cuándo va a ser el inicio de este proyecto, de este viaje que ustedes tienen, ¿no? Y bien, este, gracias por su visita, chicos, espero que les esté gustando también el proyecto. Algunas palabras quizás para nuestros seguidores en YouTube. Raúl, Teresa. Yo, no sé, tú. Sí, tú. Siganlo, Kevin. En realidad es un chico que tiene una perspectiva muy alta, no sé cómo decirlo. No sé, muy grande. No, un futuro maravilloso. Sí. ¿No? Bien, hermano, gracias. Excelente. Y este es un proyecto de lo que demuestra lo que es bueno. Y bueno, Teresa, ¿tú qué piensas acerca del proyecto, entonces? Muy bien, dale un like. Sí, dale. Sí, vale la pena. Gracias, muchas gracias. Y bueno, entonces vamos así, amigos. Ya ahora en un rato, o quizás mañana, ya vamos a empezar a hacer todo lo que es el piso. Y bueno, seguimos con los avances. Bien, así quedó después de unos días de trabajo. Ya la quedamos en su gran mayoría. Como pueden ver, amigos, pues fue un poquito complicado. Nos tomó un poquito de tiempo. Pero, como mencioné en videos anteriores, es algo satisfactorio que podamos avanzar hasta este momento, ¿no? Entonces, está quedando súper chévere, súper bonito. Ojalá se pueda apreciar bien en cámaras. Que, bueno, ya habría un poquito más, ¿no? Quedó mucho más bonito. Y así es como lo dejamos, ¿no? Acá está nuestra mesita de centro. Que ya vieron en videos anteriores también. Y así es como, pues, vamos a terminar, creo, esta fase de este video. O este capítulo, en este caso. Con el culminado de lo que es el laqueado de toda nuestra madera dentro de nuestro motorhome, ¿no? Entonces, para ya no hacer extenso el video, para el tema del piso, que también haremos prácticamente lo mismo, dejaré para otro video. Así que no se lo pierdan. Vamos a hacerla a continuación en otro video. Y en este video ya simplemente quedaremos aquí, ¿no? Gracias, amigos, por ver nuestros videos. Bien, amigos, hasta aquí llegamos. Una etapa más de este hermoso proyecto, el piso. Lo veremos en un siguiente y próximo video. Así que no olviden compartir, comentar y suscribirse a nuestro canal para seguir recibiendo más contenido. Y juntos podamos acabar este hermoso proyecto. Así que sin nada más que decir, pues, nos vemos en un siguiente video. Esto fue Pasión por la Aventura. Chao.